Estamos con dos de las nuevas incorporaciones de la Arganda, con Josete y con FEN. Bueno, antes que nada, preguntaros un poquito el motivo, las decisiones que se han hecho, en tu caso Josete, de volver por tercera vez a Arganda. Sí, hola, muy buenas. Nada, estaba en Rivas, en la escuela de Rivas, en primera regional, y bueno, surgió la posibilidad de volver a dar el salto a preferente. Vengo de una paternidad que tiene dos años el PE, que bueno, tuve que rebajar un poco el pistón y nada, encantado de volver a lo que es mi casa. ¿En tu caso, FEN? Bueno, yo, Fane, me llamo Fane, yo en mi caso, bueno, el interés del míster y del presidente, bueno, ha sido el motivo con lo cual he venido yo aquí. La verdad que se han interesado mucho en mí, en caso del entrenador, desde el primer momento, desde el principio de temporada, lo que pasa es que yo había firmado con el Complutense, que donde juega también preferente en Grupo 1, bueno, no he tenido muchos minutos ahí, los minutos que me esperaba, bueno, después de haberme manifestado su interés otra vez, bueno, decidí volver aquí y, bueno, ese es el motivo. ¿Qué valoración hacéis del partido? ¿No ha sido el mejor debut para vosotros? Sí, bueno, se nos han complicado las cosas un poco desde el principio, no hemos entrado demasiado intensos, ellos yo creo que han entrado mejor que nosotros y a partir del gol, pues, se te hace un poco cuesta arriba, ¿no? Porque el estado del campo tampoco ayuda y al final se pierde mucho tiempo, mucho balón aéreo y nos ha costado mucho el 0-1. Bueno, bueno, más o menos digo lo mismo que Josete, mi compañero, es lo mismo, que empezamos el partido un poquito apagado y, bueno, el rival han tenido una ocasión y la han aprovechado y se nos ha puesto el partido costa arriba y, bueno, y luego, bueno, la segunda parte hemos empujado y, bueno, no ha podido ser. Por último, quería preguntaros, para transmitir a la enfición, ¿qué vais a aportar cada uno a nivel individual a la reganda? Nada, sobre todo trabajo e ilusión. Al final, el grupo está muy bien configurado y nosotros venimos a aportar nuestro granito de arena, en mi caso, experiencia, que llevo muchos años jugando en esta categoría y, bueno, intentar dar ese pequeño impulso que quizás hoy nos ha faltado desde el principio. En tu caso, Fane, que además tienes la habitual de haber sido internacional en las categorías inferiores de Mali, ¿qué vas a aportar al equipo? Bueno, lo mismo, a ver, el equipo, yo sé que el equipo está muy bien, además de las últimas jornadas el equipo viene a hacer muy buen trabajo y yo lo único que puedo echarle una manita y, bueno, una mano a conseguir, bueno, los objetivos, ya que estamos en el mismo tren y así que hay que empujar y ayudar al equipo, que está en buen camino y toca seguir trabajando. Muchas gracias y mucha suerte a partir de ahora. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.